Con bombos y platillos, el ciudadano Manuel Zelaya Rosales anunció por medios internacionales quienes se prestaron para dar a conocer el show de que iba a ingresar hoy al país, por lo que mantuvo a la expectativa las fuerzas del orden y militares donde aseguró que podía entrar por las fronteras de Guasaule, Amatillo, El Espino o Las Manos en el Paraíso. Por lo cual el gobierno provisional optó a restablecer el toque de queda en las diferentes fronteras de la nación a partir de las 12 del mediodía hasta las 6 de la mañana del sábado con el objetivo de evitar que personas ajenas a la república ingresaran. Los habitantes del sector de Guasaule, al conocer la medida, optaron por cerrar los negocios y los transportistas agilizaron los permisos para cruzar ambas naciones. Inmensas colas de transporte pesado se produjeron en el Puente Internacional, donde militares hondureños y policías procedieron a brindarles el pase de forma expedita y también a los transeúntes. Caballero, disculpe, ¿hacia dónde se conduce? No, carajo, amigo. ¿Qué producto es el que lleva usted? No puedo decirle. ¿Qué le parece? Bueno, hay un toque de queda, ¿les está perjudicando a usted? Ahorita no ha empezado, hasta ahorita las 12 van a empezar. ¿Qué le dijeron los militares de Honduras? Nada. ¿Están satisfechos porque va allá a otro país? Ya pasé a Nicaragua, ya estoy bien, gracias. Ir hermano, yo ando mal, enfermo. Voy a buscar una medicina ahorita ahí. ¿Pero le están dando el pase libre allá de Nicaragua? Sí, ahorita sí lo dieron la pasadita acá. ¿Y qué opina del toque de queda, de la situación que pide el país? Pues no, esto está bien feo, no tengo idea, puede decir. Digo, pues, lo vienen ahorita bien fónicos y no... Algo terrible porque esto nunca había pasado hasta ahora. Y lo sentimos mal, o triste, o no sé cómo, pero no puedo hacer eso. ¿Qué le dijeron ahí los militares o el personal de aduana cuando erían? Que no, que estaba el toque de queda y que tal vez lo te van a pasar acá. Pero como nosotros decimos, puede que tal vez lo te van a pasar por los niños, pero lo dejamos solo. Y nomás vamos nosotros. Yo digo que está bien, pues, por una parte, pero por otra parte la gente tiene miedo de viajar para el lado de Honduras, por lo que el toque de queda no puede andar nadie en Honduras. ¿Y qué les perjudica a ustedes? Los perjudica porque no hacemos los viajes definitivamente hasta donde nosotros los llevamos a la gente, sino que los dejamos... ¿Y todo lo que nos causa el efecto? Sí, nos hace efecto porque la gente no nos paga con lo completo hasta donde nosotros estamos capacitados y dejarlos, pues. Según información brindada por el nuevo gobierno de Honduras, es que manifestantes de la hermana República de Nicaragua se iban a apostar en la frontera del Guasaule. Por lo tanto, se ejecutó el toque de queda para impedir el paso de los nicaragüenses. Desde la frontera del Guasaule, este es un informe de Jairo López. Para el noticiero Paso a Paso, siguiendo la noticia.